A mi tata también Ah, pues no lo sabía yo Y el día de los santos, y el día de los santos Ah, sí? También, el día de los santos, también ¿Y qué más viene? Se ha muerto el torrado, se ha muerto el torrado ¿Quién es el torrado? La verdad llega la hora, la verdad llega la hora ¿Quién es el torrado? Mi padre, la verdad llega la hora ya ¿Ya llega la hora? Sí, ya llega la hora No lo sabía yo Todo el mundo se muere ya, ya, todo el mundo, ¿qué? ¿Todo el mundo se muere? Le llega la hora a todo el mundo ¿A todo el mundo? Vaya Bueno, me voy que tengo burla Pero ya le llevo flores, ¿qué le llevo? ¿A quién? ¿Fos flores le llevo? ¿Pero a quién? ¿Al torrado? ¡Oh Dios, quién es el torrado! Mi padre, mi padre Ah, ¿tu padre es torrado? ¿Le llevo un rango que le llevo? Lo que sea, hay que llevarle ¿Allá, al cementerio? Claro, claro, al cementerio Pues nos vamos ahí, que tengo burla ¿La habrá ya la hora que la habrá llegado? Pues por la hora La hora la habrá llegado Qué malo, ¿eh? ¿Navidad que viene allá? ¿Ahora que viene? ¿Ya viene qué? ¿La Navidad? ¿Ya los mantecaos vienen? Los mantecaos también, ¿no? Y luego la Semana Santa Y luego la Semana Santa Claro ¿La Semana Santa? Yo me hago bacalao en fritán Me hago bacalao en fritán Eh, bacalao Sí, bacalao, bacalao Qué bueno, ¿no? Qué bueno Qué bueno ¿Y la de esa papa va con esa? No, tomate, tomate Ah, tomate En fritán, en fritán En fritán Y está bueno, está bueno Está bueno, ¿no? Le llevo unas flores que le llevo ahora Al que le llevo ¿A tu padre? ¿Unas flores? Claro, llévales unas flores Allá al cementerio Digo, que ya se ha muerto ¿Quién? El del cementerio ¡Ya la ha llegado ahora! ¡Ya la ha llegado ahora! ¡Ya la ha llegado ahora! Oh, la ha visto Tanta que me gusta de la cabina, macho